ha sorprendido el anuncio de la cadena pues importante es una de las más grandes en los eeuu con presencia importante también en nuestro país especializada en la comercialización de productos de tecnología best buy anuncia que a partir del 31 de diciembre de este año o sea ya en unos en unas semanas cerrará definitivamente las 41 sucursales que tienen en todo el país esto lo informó fernando silva presidente de la cadena de tiendas de tecnología 13 años estuvo best buy en méxico y sale del mercado nacional reportan directivos de la empresa que se debe a los efectos de la pandemia de covid 19 haciendo que el negocio de best buy méxico resulte económicamente inviable la firma se compromete a brindar ayuda a sus colaboradores así le llama a sus empleados en este proceso de cambio asegurándoles pues que habrá pues todo el respeto a las condiciones de la ley federal del trabajo para que sean liquidados básicamente y pues además ofrecen para sus clientes que se van a cumplir todas las órdenes de compra en proceso todas las compras que se haga durante las próximas semanas van a ser entregadas en tiempo y forma para los trabajadores se van a pegar a pagar todos los seguros de vida durante todo el 2021 y se extenderá el gasto de seguros médicos mayores a los empleados que lo tienen por supuesto como prestación dentro de el mismo plazo el próximo año son de las cosas que está ofreciendo best buy se suma best buy a firmas también como sin delantal que es otra firma de aplicaciones otra marca de aplicaciones de entrega de comida a domicilio que anunció que el próximo 4 de diciembre deja de funcionar esa plataforma aquí en nuestro país también dicen por efectos de la competencia así que best buy dice adiós a méxico otra empresa más una importante 41 sucursales en el país cierran sus puertas el próximo 31 de diciembre y pues toda esa gente se va al desempleo no ha quedado no informó la empresa cuántos empleados dejarán de tener empleo en esa empresa por el cierre flores marían me pregunta cuál es su opinión de que best buy gracias al mal gobierno por respetar lo del cobi 19 y por pagar a los empleados sin trabajar bueno este es muy complejo tratar de resolver porque best buy en específico ordena cerrar este sus tiendas le va a costar 11 mil millones de pesos el cierre de la zona no es nada más bajamos la cortina nos vamos a 11 mil millones de pesos liquidaciones este retas anticipadas etcétera bueno si usted le da una revisada redes sociales yo coincido más con esa con esa posibilidad solamente una vez pude concretar una compra por ejemplo lo digo como usuario en best buy me parece que hoy teniendo estas alternativas de compra a través de en línea y sobre todo teniendo servicios tan ágiles precios competitivos entregas rápidas e inmediatas este un control casi esto automatizado de los inventarios como amazon por ejemplo este es muy difícil que una que una empresa como best buy pudiera seguir compitiendo sobre todo porque tenían serios problemas para ser competitivos en precios y para sus inventarios vendían cosas que no tenían por ejemplo entonces a lo que voy con esto y es una crítica que le hago hoy a best buy este como podría hacersele a muchos otros modelos de negocios que tienen que revisar aquí lo hemos hablado en este espacio se acuerdan la importancia de las enseñanzas obligadas que nos ha dejado esta pandemia de cobit 19 es a revisar nuestros modelos de lo que estamos haciendo a lo que nos dediquemos es importante revisarlos reestructurar los adecuarnos a las nuevas realidades hoy por ejemplo poníamos ejemplos quienes a lo mejor estaban acostumbrados a tener un local pagar renta este y por ha tenido por disposiciones que cerrar ese local y se vieron atorados con la renta este y su negocio tuvo que parar pero a lo mejor podrían haber implementado las entregas a domicilio algunas personas que vendían por ejemplo productos alimentos lo hicieron y hoy es la gente que salió adelante que modificó su modelo de negocio creo que ves va y nunca lo modificó se quedó atrás es como como le pasó a que podemos ya blog buster podría ser entonces pues ese modelo de las grandes tiendas me parece que es algo que vaya ya en desuso por cierto